Ahora en Semanario Ilustrado Según pasan los años Sonidos musicales que no envejecen Hoy nos situamos en el año 1982 Cuando este intérprete que ya les presento enseguida Grababa la versión de Hay Amor Él es Francisco Francisco, nombre real es Francisco González Sarriá Nació en Alicante el 5 de febrero de 1955 Es un cantante español que ganó el festival Oti de la canción En dos oportunidades Con Latino en 1981 Y con A Donde Voy Sin Ti en 1992 Y ahora nosotros lo vamos a disfrutar Justamente con la versión de Hay Amor Así lo canta Francisco Yo sé que el amor no respeta edad Y que aguarda su oportunidad Cuando no lo esperas Cuando no crees ya De repente lo sientes llegar Juega su merced con tu corazón Y te acecha en cualquier ocasión No respeta canas No sabe contar Ni tus años Ni mi soledad Tu pelo suelto al viento La aurora naciendo Bajo tus pestañas Y un perfume de espigas Y un perfume de espigas De sol y de lluvia Tus pasos dejaban Ay amor Si yo pudiera ser El sueño que en tu piel Se está despertando Sin temor Daría lo que soy Porque hoy Soñarás en mis brazos El amor te da Esperanza y fe Libertad y prisión A la vez Se aparecen sueños Y te hace creer Que ya tienes El mundo a tus pies Juega su merced Con tu corazón Y te acecha En cualquier ocasión No respeta canas No sabe contar Ni tus años Ni mi soledad El junco en tu cintura La playa en tu carne Y el mar en tus ojos Pobre del que te mira O bien se enamora O se vuelve loco Ay amor Ay amor Si yo pudiera ser La almohada en la que tú Reposas la frente Ay amor Si yo pudiera ser Compartir El hecho en el que duermes Miguel Ángel Andrín Les propone cada sábado Disfrutar De Semanario Ilustrado Un clásico De la radiofonía Nicoleña El chico Ni siquiera Más En el que tú Y el que tu